Cada lunes y viernes va y viene un barco de pasajeros entre Montevideo y Buenos Aires. Viajan argentinos con casa de vacaciones en Uruguay, pero este mes Argentina habilitó el ingreso de turistas de países limítrofes a su capital y poco a poco llegan uruguayos. Roberto es uno de ellos. No teme que Argentina sea el sexto país con más muertos por coronavirus por millón de habitantes. Tomo mis precauciones necesarias y bueno, mantengo los protocolos sanitarios que hay que tener y bueno, no siento que sea una persona que dé riesgo. La mayoría de los turistas que han llegado, sobre todo brasileños y chilenos, viene a hacer compras. Cambian dólares a los arbolitos, como les llaman a los operadores del mercado de cambios informal callejero. Allí consiguen el doble de pesos que en un banco. Los aprovechan porque los productos argentinos les resultan baratos. En el Hotel Howard Johnson Plaza, Buenos Aires, aparecen los primeros extranjeros después de ocho meses de cuarentena. También compran productos no tradicionales de Argentina, como los electrónicos ensamblados en la Patagonia. Teléfonos, por más que no tengamos algunas marcas. El gobierno de Alberto Fernández decidió la reapertura del turismo para reactivar un sector golpeado por la pandemia, pero también para que las divisas de los viajeros calmen la inestabilidad del tipo de cambio informal. Por la crisis, en Argentina está restringida la compra de dólares, moneda en la que ahorran los argentinos, pero existe un mercado ilegal. En la sociedad de bolsa Delfos Investment, explican el efecto de la llegada de turistas. Estos últimos meses, con el pánico de muchos ahorristas saliendo a comprar dólares que no se vendían por los canales formales, no había oferta, o sea, no había venta de esos dólares. Así que la decisión del gobierno de abrir el turismo puede tener que ver un poco para lograr oferta en ese mercado. En general, en mi opinión, no es un mercado que se supla mucho de los turistas. Muchos viajeros no se atreven a cambiar sus divisas en la calle y pagan con tarjeta el tipo de cambio oficial.